¿Qué es el estudio que se llama Conectando la Brecha de Habilidades? Con un objetivo más general de llegar a más países en la región para indagar qué es lo que está pasando en esta brecha de habilidades y cómo podemos superar la brecha de habilidades a partir de traer a todos aquellos que son sujetos y objetos de esta brecha de habilidades y sentarlos a la mesa y poder entre todos buscar soluciones a la brecha. Esto es específicamente para secundaria y media y creo que hay lecciones importantes que espero las investigadoras que teníamos para este estudio en Colombia, Marcela y Juanita, les puedan compartir los detalles del estudio que creo que van a ser muy relevantes para nuestras conversaciones a nivel internacional. En parte, aquellos que trabajan en la secundaria, decirles que tenemos un logro importante a nivel internacional y es que en las metas nuevas de desarrollo sostenible, la palabra secundaria quedó dentro del acta de las metas. Y eso es muy importante porque antes no aparecía, aparecía simplemente la educación primaria y nos da grandes oportunidades de trabajar, de hacer investigación, pero también nos va a dar grandes responsabilidades a las cuales vamos a tener que buscar soluciones, sobre todo pensando en los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.